Matías, conversábamos recién antes de empezar la nota, lo fantásticas que son las redes en este siglo, ¿no? Porque gracias a las redes es que muchas veces se logran convocatorias tan importantes como las de hoy, sorprendidos por la cantidad de gente que va a participar de esta peregrinación. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto. Bien, buenas noches, buenas noches a tu audiencia. Sí, gracias a Dios y a las redes sociales que tuvimos una muy buena convocatoria. Este es el segundo año consecutivo y lo hacemos los 13 de julio, en honor a la... Hoy es el día justamente de María Rosa Mística. Exactamente, hoy 13 de julio es el día de la Rosa Mística. Bien. ¿Y cómo nace tu devoción? ¿Cuál es el motivo por el cual has decidido organizar esta peregrinación? Y cuestión de fe, pedidos personales cumplidos obviamente. Y bueno, llegó un momento que yo fui a su santuario en La Plata y traje una imagen a esta ciudad y la hice bendecir, hice la ermita para honrarla, para que la gente la pueda conocer, porque no es una virgen muy conocida como Guadalupe, la Virgen del Milagro, ¿no? Pero Rosa Mística, obviamente para los que somos devotos de ella, cumple, obviamente, siempre entregando todos nuestros problemas o dolencias o pedidos a sus manos. Y bueno, ha cumplido y he pedido que... Siempre le prometí yo que en algún momento iba a ser su peregrino, ¿no? Y bueno, dije el año pasado, el 13 de julio salgo, no me importaba si llovía, si había sol o frío. Y hice la convocatoria. El año pasado hubo una tormenta muy fuerte, nosotros igual bajo la lluvia fuimos hasta casa, hasta la ermita, se celebró una misa y bueno, lo dimos por cumplido. Y este año, nuevamente, empezamos a invitar a la gente. Y bueno, se ha acercado gente de Diamante, Baza Bilbaso, Paraná. Que bueno, año a año se va a ir conociendo y la gente nos va a ir acompañando, ¿no? La idea es entonces cada 13 de julio realizar esta peregrinación. Exactamente, como lo habíamos hablado con el padre Luis en su momento, era cuestión de instalar la fecha para que los peregrinos se sumen día a día, o año a año, en este caso. ¿Podés compartir tu historia, Matías, si querés? Porque me parece que podemos ayudar a mucha gente, ¿viste? En momentos difíciles de la vida, cuando uno transita por problemas que cree que no encuentra solución, siempre la fe y la oración, ¿no? Y la intercesión permiten que estos problemas se arreglen, ¿no? Y este fue tu caso. Sí, este fue, bueno, en nuestro caso familiar, ¿no? Uno, todos, yo soy conocido, o somos conocidos por la adopción de Estefi, cuando teníamos un pronóstico irreversible, más allá de que tenemos en quimioterapia, que ayuda un montón y que también ha canalizado a que Estefi se recupere, yo siempre fue pedido a Rosa Mística, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo conociste a María Rosa Mística? Por una estampita, por una estampita que me entrega una persona y, bueno, le empecé mi devoción hacia ella. ¿Y qué tipo de pedidos le podemos hacer a María Rosa Mística? Mirá, yo le pido de todo, pobre virgencita. Como cualquiera, como cualquier persona le hace su pedido a su santo, a su virgen. Bueno, yo le encomendé a Estefi, ¿no? Le pedía que Estefi camine, algo que... ¿Creías imposible? No, no era que creía, sino que clínicamente está comprobado que Estefi, todos nos decían que Estefi no iba a caminar. Y, bueno, hoy en día Estefi camina, gracias a Dios. Se desenvuelve sola para venir a la escuela, o sea, más allá que viene en el transporte o en la casa. Es una nena que prácticamente está haciendo una vida normal. ¿Fumilada? Sí, sí, yo digo que sí. Personalmente, yo y mi esposa decimos que sí, que gracias a la Virgen. Matías, contame esta imagen. ¿Es tuya? ¿Pertenece a la parroquia? ¿De dónde proviene? No, esta imagen la trajimos desde el Santuario de La Plata. La trajimos hace dos años. Y, bueno, y la ermita la traje un 13 de diciembre, la traje hace dos años, tres años atrás. Y hace dos que se construyó la ermita en el frente de casa, donde la gente puede ir, parar, orar. Bueno, en primera instancia hicimos la ermita. Este año hay una sorpresa que va a estar una parte de la oración estampada en una chapa para que la gente que no la conoce o no sabe de su oración personal, va a estar ahí para que la gente la pueda orar. ¿Y la imagen la encontramos allí también, en la ermita, de manera permanente? Sí, sí, está permanente. Sale solamente los días 13 o por alguna cuestión de que hay que hacerle algún retoque o se le agregan flores o se le cambia algo en particular. Pero está las 24 horas. ¿Hoy el Padre Luis va a celebrar una misa? Sí, el Padre Luis finaliza la procesión con una ceremonia religiosa. Bien. Para terminar, dirigite a aquellos que no tienen fe, que no creen en nada, Matías. Porque hay gente que nos está escuchando y pensará que estamos hablando de cosas raras, ¿no? ¿Cómo uno va a pedirle a una Virgen que interceda ante un problema? Eso lo cree la gente que no cree nada realmente, ¿no? Contame. Yo respeto, o sea, la opinión de cada uno, ¿no? Y el culto que le rinde a cada uno. Yo, mi fe, por ejemplo, personalmente digo que, bueno, yo le encargo toda la Virgen y le pongo todo en sus manos. Dios dirá, ¿no? Acá no es cuestión de religiones o de creencias, sino que hay un Dios sobre todas las cosas y la Virgen es una intermediaria entre nosotros y Dios. Matías, un placer, como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos.